¡Wopa! ¡Vuelve el pica, canagüecito! ¡Vamos, parque! Ahí ya están comandando en la calle, que tienes amores conmigo Soy apenas tu conocido, y empezaron los comentarios Soy apenas enamorado, que estás cuando seas tu marido Soy apenas enamorado, que estás cuando seas tu marido Ay, la costumbre de nuestro pueblo, es hablar de la vida ajena No puede ver mujer soltera, porque le busca a su marido Y eso está pasando conmigo, en el pueblo de Villanueva Y eso está pasando conmigo, en el pueblo de Villanueva ¡Ay, me dijo José Casquita, te tienes de boca en boca! Me dijo José Casquita, te tienes de boca en boca No hay cosa más peligrosa, que la vecina de Chavita No hay cosa más peligrosa, que la vecina de Chavita ¡Avienzo Carras, Tomás Uribe! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tito Burbuja y Jaime Cantama! ¡Ay, ya! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Ataís Ibarra y Óscar Acosta! ¡Ay, ay, su bella cuna! Cuando uno visita a una dama, es cosa como mi corriente En Villanueva es diferente, y hay que pisar con cuidadito Si te saluda de besito, ya te está comiendo la gente Si te saluda de besito, ya te está comiendo la gente Pochocotas tiene la culpa, me presenta una morenita Porque empieza en una visita, con un grupo de compañeros Se regó la bola en el pueblo, y fue la vecina de Chavita Se regó la bola en el pueblo, y fue la vecina de Chavita ¡Ay, me lo dijo Cao Mendoza, cuidado con la vecina! ¡Me lo dijo Cao Mendoza, cuidado con la vecina! ¡Que lo que lleva en la boca, ponle en hueso una cuchilla! ¡Ay, que lo que lleva en la boca, ponle en hueso una cuchilla! ¡Huele, Zayna Maestre! ¡La bola bonita de Villanueva! ¡Huba! ¡Vámonos a la huelga! ¡Rómulo Escalante y Ricardo Quero, en Caracas! ¡Y Fernando Mezboza, en Maracalbo! ¡Gócenlo! ¡Jorge Juan Canijo Vendé! ¡Y Gustavo González! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.